¡Hey que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy Estamos nuevamente aquí en Grounded con el amigo Max ¿Qué tal amigo? Hola, hola, hola Estás muy hormiguero el día de hoy, ¿eh? Estoy hormiguero y orgulloso de lo que hemos logrado, vean nada más Vean nada más chicos lo que hemos estado haciendo en todos estos capítulos Recuerden que acá abajito en la descripción está el canal de Max En el episodio pasado que estábamos construyendo pues toda esta fortaleza Que ahí va poquito a poquito Ahí desperdiciando la lanza Me quería dar, pero como tiene un mal tiro Pues obviamente no me dio Ah, no, me quería dar Pues quién sabe, ¿eh? Porque luego te he visto con unas mañas ¡No, mi lanza! Se fue al agua Me puso al agua Y pues bueno chicos, más o menos este es el diseño que vamos a estar implementando Creo que se va bastante, bastante bien Hemos estado haciendo unas cuantas pruebas Y esto es lo que está dando frutos Todavía abajo pues es obra negra, ¿no? O sea, todavía eso vamos a estarlo quitando poco a poco Pero ya se va, se va viendo bastante bien Está en fase de desarrollo con los juegos Está en fase... Está... Después van a venir los nuevos DLC con un pequeño cobro ¿Ah, sí? Y bueno, pues pues aquí... ¿Los vamos a cobrar a ustedes? ¿Los vamos a cobrar? Con membresías Sí, sí, de una vez Activen la caparita y déjanse miembros del canal Aquí tenemos este... Un poquito de barandillas para no caernos Para tener un poquito de... De seguridad Y bueno, alrededor vamos a ir a poner una super mega muralla Para cualquier peligro que venga por acá Pues este... Detenerlos, ¿no? Más que nada Ok Entonces, ¿qué vamos a hacer en el episodio, Drush? Vamos a seguir construyendo todo esto Vamos a ir por materiales Y a ver si no se hace mucho de noche Para tener un poquito de luz Y hay que conseguir materiales Vente Sí, déjame hacerme una antorcha Por si se hace de noche puede iluminar Ah, sí, de una vez Deja, busco por ahí una Y si puedes traer comida Bueno, para mí Aquí hay, agarra Ahí hay pedacitos de bellota ¿Dónde, dónde, dónde? Es lo que ando comiendo yo todo este tiempo Ah, estudiante Ah, si yo también tengo, tengo como 20 Pues ahí está con eso Ah, también este Fuera de cámaras Eh, matamos a una Katarina Y por fin Nos dio la cabeza Que tanto estábamos buscando Que, bueno, ya no la había dado Pero se nos olvidó, este Analizarla Entonces también voy a aprovechar Para analizar Y a ver qué tanto nos dan Sí, porque Puesta trabajo luego vencerlas, eh No es tan fácil Están bastante rudas, eh Son enemigos formidables Vale Ah, estaba yo buscando La antorcha y se me olvidó A ver, estoy intentando hacer una Te voy a hacer una Si quieres tú ya adelántate Y yo te la llevo Ah, pues bueno Este, voy a ir a examinarlo Sí Para de una vez Hay que poner medio rampitas Ahí en la roca Para acceder rápidamente, eh Lo que me estoy dando cuenta Sí, fíjate Estaba pensando en eso, eh Unas rampas o algo Para poder Bueno, para no tener que brincar Es que en los laterales Está bastante bien Pero en la principal Creo que sí necesitamos ahí Un poquito O tal vez igual y no Porque podríamos Este Desde arriba atacar A los insectos A ver ¿Qué tenemos por acá? Cabecita Hacha de insecto Ah, si ya la habíamos crafteado No, pues no nos dio nada, eh No se ha servido para nada Montura de cabeza nada más Que es como un pequeño trofeo Bueno, pero pues ya lo tenemos La verdad No siento que Yo siento que lo podrían haber hecho diferente, ¿no? Lo de los aprendizajes ¿Cómo qué? O sea, en vez de no analizarlo Uy, se me laguió todo Ajá Como tener que Como Bueno, puede ser como Minecraft Igual yo creo que irían a hacer Obligarte a ir a los lugares esos, ¿no? Ándale, sí Y por tu propia cuenta Igual crear una de esas De analizadora Si, te dejo tu antorcha A ver Soltar Échamela, échamela Vámonos Échame a mí la culpa Échete, la voy a echar Como de que no Como siempre Eso sí, eso sí, cierto ¿Qué vamos a traer? Vamos a traer Bueno, si es que encontramos O sea, porque hemos deforestado aquí un poquito A troncos Y a ver si Ah, mira, ahí hay tronco Vale, vale, perfecto A ver Que por cierto, traemos nuestras superachas de leñadores profesionales Eso sí Las cuales conseguimos ¿Qué es esto? Es una hormiga, está loca Pero son como de los saquitos que nosotros aventamos ¿O no los ves tú los sacos? Si trae algo ahí Vale, estoy dando con el puño Una buena tunda Ah, pues yo veo sacos Igual tú no los ves, ¿verdad? Los sacos No, yo no veo nada Bueno, aquí ya tenemos un poquito de madera Desde que llegó una rebelde Dale, dale, dale Pícale, pícale Pícale, pícale Ah, sí, porque ya tenemos la armadura completa De ambos Entonces Ya podemos ir por las Los huevecillos, ¿eh? Mira, mira Uff Toma Más o menos, ¿eh? Voy a tirar este también A ver, te ayudo Déjame llevo esto porque luego sí lo necesitamos Ahí estamos Oye Oye, la aplastó la hormiga, ¿no? No, yo La mataste No, no, no Una maté Creo que el tronco la aplastó Creo que el tronco Qué bueno ¿Por qué se queda ahí? Vámonos, vamos Y creo que va a quedar bastante bien nuestra guarida, ¿eh? Tiene que quedar bien porque nosotros somos diseñadores profesionales de hogares Eso sí Te veo un poco lagueado, la verdad Estoy muy lagueadísimo y no sé por qué ¿Por qué será? Silbido fuerte, ah, caray Ah, te dio un nuevo Ahora ya está, ya te veo bien Sí, ya estoy bien, pero no sé por qué Es que a lo mejor es demasiado fuerte Estaba muy pesado esas espaderas, ¿eh? Continuamos con lo de afuera, ¿no? Sí, sí, sí Creo que hay que buscar Ah, lo puedo dejar aquí, ok Aquí, mira Vamos Si brinca, le echa Lo de arriba, ¿no? Lo de arriba, arriba Ahí está, vale, vale, vale Ahí está Dormimos, ¿no? Dormimos Pero creo que todavía falta Tres segundos Tres segundos, uh ¿Qué hacemos en este tiempo? Yo creo que hay que ir a dormir ya Pensar en que íbamos a dormir Tiene que visualizar Ahí estamos Uy, listo Hay que comer y todo eso Para tener energías Para este gran día Podemos ir por agua Sí, a ver si ya está Oye, ni se siente que ¿Sabes qué pasa? No se siente que estemos en un jardín Ahora que, como que Se te olvida, ¿no? Ahora Pero es que ya tenemos, este, fortaleza Antes no teníamos nada No, no, no Pero me refiero a que no No se siente que estamos en un jardín Uy, espérate Que acabo de... Otra vez aventaste tú Mi agua Sabe bien, dice Oye, lo bueno es que sale una... Una gotita Sí, un indicador Me llevo el agua Vamos Abrete césamo Perfecto Bueno, pues voy a ir por un poco de materiales, ¿eh? Que necesitamos el... Iba a ir por el pasto Que creo que es el que más vamos a ocupar ahorita, ¿eh? Estamos consumiendo también la dieta de las ardillas Las bellotas Las bellotitas Que sí sirven bastante Este me lo voy a llevar A ver, voy a apagar mi antorcha Porque ya se hizo de día Yo no la necesito No, no hay nada ¿Por qué estamos yendo? ¿Por hojas o por...? Por hojas Por todo Es que también los dos los necesitamos Sí Tráete tú eso Las maderitas que habíamos dejado ahí Y yo voy a cortar aquí un poquito de pasto Ah, mira, aquí hay un árbol grande Ah, pues cortado Hay que aprovechar este, ¿no? Voy a... Voy a... Igual sería bueno Ah, vale, vale, vale Este, este Ahí estamos Uy, se me va a romper esta cosa, pero... Voy bien ¿Cuál? ¿Tu pico? Ajá, pero voy bien Pero... Repáralo Sí, otra Tengo que reparar Para no tener que crater uno nuevo A ver, ahí está ¡Ruebro! ¡Uh, este es de un montón! ¿Sí? ¡Uh, cierto! Piñata ¡Goro, goro! Déjame, llevo esto para empezar a construir Lo que nos hace falta de pasto Y ya con eso el otro Ah, también ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Mande? Que también vayas cambiando este... ¿Cómo se llama? Lo que son de los ventanales Sí, voy a... Voy a hacer tu peón Ajá, vas a hacer... Aquí hay agua, mira Donde estoy, hay agua Ya, ya tengo Si necesitas Vamos a dejarla ahí, ¿no? Por si no estamos Siguen las hormigas ahí Desde hace cuatro episodios En la lata Estoy yendo para la casa Vale, ven Como que va más lento ahora que lo pienso No sé por qué ¿No será por las armaduras? ¿Más lento? No No, no creo, ¿eh? Vamos a terminar de construir esto A ver Uy, ya casi queda, ¿eh? Esto acá Esto acá Vale, perfecto ¿Y no tenemos aquí nada? ¿Cómo llegaste aquí? Vale, no No, pero no me lo has construido todavía ya A ver, espérame Déjalo, voy cambiando Ah, es cierto, es cierto Se me olvidó Que se desperdicie No, la araña, araña, araña ¿Dónde, dónde, dónde? Está aquí Está fuera, está fuera, está fuera Hola Ah, sí, la veo Mírala ¿Le damos? Le damos Pero hay que abrir, ¿no? Ahí se va, creo Tenemos rancos, ¿eh? Estamos para atrás Ahorita vamos, ahorita vamos A ver, este por aquí Ahí estamos Uf Me siente muy bien dispararle desde aquí a lo lejos A ver, ahorita voy A ver, agarra el tallo Ahí estamos, perfecto Es cierto, se me olvidó ese detalle de lo Pero de este lado, ¿tú crees que valga la pena poner ventanas? Bueno, sí, ¿no? De todos lados Sí, de todos lados Creo que estaría bien Bueno, voy a traer más material Ay Abre la puerta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, aquí va un gusano de esos, weos Mátalo, mátalo Mátala, están bien feos cuando salen Es que son más bonitos de Navidad, ¿vale? Haría falta más insectos, eso sí Vale, ahí está ¿Pero para qué nos sirvió la baba de esos? No tengo ni idea A ver, este no, este no Vale, necesitamos Ya no tanta madera, ¿eh? El otro, el pasito Pasto Pasto, 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 pasto Voy a traer Vale, vale Está más barata las ventanas, ¿verdad? Que los... Sí, cuestan dos Pero ya con lo que desperdiciaste, pues ya nos costó cuatro Es que tiene que ser sólido Debe ser fuerte Ah, pero aquí tenemos más madera Voy a llevarme esta madera Sí, a ver si ya para la próxima pueden crecer, ¿no? Sí, voy a llevarme esta madera que falta Vale, voy a agarrar esto Sí, deberían hacer una especie de vehículo o algo Para poder cargar más material Sí, más Como que sea un poco costoso Pero pues la verdad se ayudaría bastante Ayudaría también para fomentar la creatividad De hacer megaconstrucciones o cosas más locas Ándale, sí Porque así de uno en uno dar vueltas Pues como que no ¿O crees que lo hayan hecho justo por eso? No creo, ¿eh? ¿Para que cueste? No creo Si está pensado hacer multijugador Con varios amigos Uy, se me lagueó Ah, sí, aquí se me laguea, creo, ¿eh? No debo de pasar por este lado ¿Por dónde? Por unas bellotas que estoy viendo por ahí Ah, déjame reventarlas O las recojo mejor Sí Destruyelas A ver, voy a romperlas Vale, están Uy, tengo que dar muchísimas vueltas aquí Es que va tomando forma, es que vean Uf, el imperio Vamos a hacer una forma de T Ahí arribita T de Trush ¿Va a tener la M de Max? No, no se puede ¿Cómo no? Ahí va, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va Ya quité las bellotas Pero dudo que sea eso Lo que te genera el... Es que siempre que paso Como que se obstruyen algo Pero a ver, voy a pasar nuevamente por acá No sé si era aquí o del otro lado Pero ya pasé por acá Necesito más de estas hierbas Vamos por pasto entonces ahora Sí, sí, pasto, pasto full Es que siguen quedando muchos troncos No, pero ahorita construimos esto y ya Ya vemos por dónde más Siento como que puede llevar más, ¿no? Más pastos Como que se ven muy poquitos Sí, son muy delgaditos, ¿no? Sí, puede llevar un poco más Unos del triple de eso, yo creo Sí, ¿eh? Porque ves cómo está la madera No, pero yo lo compro con un gasero Yo lo compro con unos gaseros Son de 20 kilos, ¿no? El gas No, eso es más No, bueno, depende Ah, bueno, sí ¿Por qué es lo que trae? Sí, ¿por qué es lo que trae? Ah, no, sí, sí Se me buquea muchísimo ahí ¿Quién sabe por qué? Debe haber algo ahí Algo raro Ya no voy a pasar por ahí Es que es lo más corto Que tengo por ahí para avanzar A ver Ah, me faltaba una ¿Qué? Ah, ¿ya lo hiciste? Ya, ya lo tapé Ah, vale, perfecto Ahí está Bien Perfecto Uf, ya me ha quedado muy bien, ¿eh? Deja, voy abriendo por arriba Yo voy por más material Ahí estamos Trabajo en equipo, ¿eh? Aquí se trabajan todos A ver, ¿dónde está la puerta? ¿Sabes qué? ¿Por qué me dio risa? Porque Somos como esclavos De nuestras propias ambiciones Pero va a quedar bien esta ambición Sí Sobre todo porque Bueno, es que también Aparte nos va a hacer funcionar Porque no solamente se va a ver bonita Sino que también nos va a salir para combatir Sí, y es que O sea, ustedes están viendo aquí Que es un hueco terrible Pero no, no, o sea Nosotros ya lo tenemos estructurado Ya tenemos en qué piso va a haber cada cosa Y demás, o sea Esto es el principio Es el principio Después también vamos a intentar Que empezar a decorar con cosas Sillas, mesas, cosillas Ajá, también iluminación Que es bastante importante Sí, para que se vea bien de noche De hecho ya podríamos hacer una lámpara, ¿no? Para cuando se hace de noche Sí, podrían hacer unos cuantos lamparitos ahí Eh, ¿pero qué se necesita? ¿Se necesita prender alguna cosa rara? Mmm, no Solamente Creo que son de estas cosas La ramita La sabia Y creo que ya Con eso facilito, facilito Y ya podamos aquí todo Está bien A ver Ahí estamos Recolectamos todo esto 7, 8 Y ahí estamos Bonitima, bonitima A ver, a ver, a ver Voy a colocar las paredes Donde debe ser Creo que en el frente No está muy bien para Bueno, ahorita la vemos Ajá Pero ahorita Igual podemos uno doble Es que está chueco Para que quede bien Sí, ya le vi Está medio chueco Uf, quién sabe qué pasa acá Siempre me aparece Desde su silbido fuerte Pero no sé por qué Creo que con dos Nada más Mira, está bien ahí Puede ser con dos Ah, voy a diseñar aquí una subida A ver Dejámoslo aquí Ahí está ¿Qué puede quedar mejor? Ahí está, perfecto ¿Cómo crees que quede aquí la subida? ¿No sabes que está complicado? Sí ¿Igual una rampa? Yo tenía por acá Había algo De una rampita Pero de estas Mira Ah, mira Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Así Y ya podemos colocar la La escalera Ah, vale, vale A ver Ahí está, mira Ah, ya está ¿Ves? Queda bien, ¿no? Queda bien, queda bien A ver, métele, métele Y falta tronco Ah, aquí pongo una de esas Del piso, ¿no? Sí Ah, yo creo que Sí, porque nos vamos a caer ¿No crees que podríamos poner también piedra? ¿O está bien así? Podríamos poner una piedra de estas Creo que se va a ver muy tosco Creo que está mejor así Pero vamos por más hojas ¿Qué falta? Hojas Vale, vale, vale Hojas, hojas Sí, por ese lado me la guía muchísimo No sé por qué ¿Por allá? Sí Pero apenas, ¿no? O a lo mejor cargando Porque anda cargando el mundo No creo, ¿eh? No, no, no Porque ya llevamos un buen rato aquí jugando Voy a beber agua ¿Cómo se consume el agua? Como que nos suben más las estadísticas Porque como que ahora no se agota tanto el agua Eso sí Bueno, yo siento que Ya mutamos, ¿eh? Sí, estamos adaptándonos al medio ¿Por qué no necesitábamos agua? Dijo el huevo Ahora le va Ya Ah, lo necesitan A ver ¿Cómo se agota este tipo? No se preocupen por estas partes Va a volver a crecer el pasto Nos deberían de pagar por podar Eso sí ¿Imaginas que así fuera la vida real? Sí Tener que podar así Miniaturizados Ahí estamos, ahí estamos Ya llevo una cantidad decente Ahí estamos, vámonos Vámonos de aquí Vamos Por lo menos ya va a quedar prácticamente toda la casa terminada Todo el esqueleto fundamental Eso sí No, pues en realidad sí Porque estos son los huesos Sí, después le vamos a ir dando alma Le vamos a estar dando ahí el músculo, los tendones La piel Oye ¿Estos hongos se pueden tirar o no? No, creo que no No, no se puede Sí, están muy potentes A ver Ahí está A ver, a ver Mira Está buena esta subida, eh Sí me gustó Sí Le da también un toque más vivo Pero abre la puerta, por favor A ver, dejamos esto Ahí está, perfecto A ver, entonces vamos a Ah, nos faltan esos ¿Cómo le hacemos aquí? ¿Cómo ves si le ponemos doble Ventana? Doble ventana aquí Esta ventana que sea A ver, a ver Este ya cerrado Ponle y lo veo desde lejos y te digo Mira, por ejemplo Este sería ventanal ¿Dónde está la puerta o no? Sí, ¿dónde está la puerta o no? No se vería No tienes lógica A ver, ahí Aquí Quitamos este Este aquí Y ya Aquí también sería del otro lado Yo creo que sí, ¿no? Creo que queda en la esquina una ¿Sabes por qué? Creo que queda en la esquina una No, se ve bien, se ve bien Sí se ve bien Ahí está, sí, mira Queda bien, eh Queda bien, ¿no? A ver, le voy a echar mano de obra Chale, que para eso te pago Si no me estás pagando Bueno, necesito ahora comer, de hecho Tengo que estar comiendo liendres Agüita Sí, no nos han dado aquí nada Vamos por agua A ver si hay aquí los contenedores Sí Vale, voy por más maderita El agua esta ya nos Ya nos alivianó, ¿verdad? Igual podríamos poner ahí otras dos Yo creo que ya con esas, eh Y ir poniendo el almacén Para poner el agua ahí, eh Es que yo siento que ya con esas Porque A cada rato nos da ¿Cuántas? Ahorita, ¿cuántas viste? Dos Tengo dos gotas Pero ya estoy lleno yo ¿Y están las mías o no? No, me agarré de los dos lados Pero te puedo dar yo agua O sea, me refiero a que Tenemos agua en exceso Ah, vale, vale ¿Es de falta ahorita? No, estoy bien, eh Estoy bien Ah, de hecho hay una aquí en el refresco Si necesitas tomar, ahí Vale, vale Ahí hay Voy a cortar eso Las últimas hojas Y si aquí la cucarachona, eh ¿Y si lo matamos? Este igual nos puede servir Ay, caen para allá las Las de estas cosas La podríamos utilizar Para que mate la Ay, ay, ay Ven, 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 ven Para que mate las arañas, eh Estás peleando, ¿no? Sí, más muerto Hay una araña acá Es que la podríamos llevar Ah, nada más me dio seis Uy, bacharán ha sido Cuidado Nada más me dio seis Qué malas puertas Ahora viento una de esas pulgas Vale, voy para allá ¡Catalina! ¿Cómo estás, Catalina? Ya, vende, vende, vende Si quieres traete el último paso Voy a llevar más pasos Vamos Aquí necesitamos acabar ese Inventario lleno Que tanta porquería Llevo Llevo de todo Vale, bueno Es que ya agarrándole Un buen ritmo al juego Ya podemos hacer Casi todo muy rápido Sí, sí Eso sí A ver De lejos queda muy bien, eh El edificio se mezcla Con el ambiente Pero al mismo tiempo Se ve Poderoso Se ve rústico Ahí sí hay que romperlo, ¿no? Ahí está Este aquí Debería traer más madera, ¿verdad? No, faltó Cayeron ahí unas poquitas Ah, ok Ya con eso he quedado Ahí va Listo Y ya por aquí Cuando venga la cochina araña ¡Toma! Vamos a ver unos cuantos ghost Si la traemos de una vez A ver, a ver Vamos a ver O en el siguiente episodio En el siguiente episodio Mejor Ah, ¿sabes qué quería hacer acá? ¿Qué? Ir poniendo De una vez Este, la almacén Para el agua Oye, eh La mesa de crafteo Se quedó aquí Escondida, ¿verdad? Sí, está bien escondida esa Voy a quitar una Una cama Vale A ver Voy a Voy a ver cómo se hacen las Las linternas Para eliminar Ah, me voy a poner aquí otra Aquí tenemos los arcos Aquí del agua Hay que hacer una ¿Cómo se llama? ¿Contenedor? Sí, un contenedor Pero hay que hacer Ah, lo podemos hacer, eh Algo para Para los dioses del agua Que aquí nos den Cositas Ah, para Tlaloc Para Tlaloc Candelero, ¿no? Se llama Ajá, candelero Candelero o lámpara planta ¿Cuál de los dos? El candelero Pues es arriba En la plantita La otra Queda en el suelo La lámpara planta Mejor, ¿no? Lámpara planta Ajá No, el candelero va pegado A las paredes Y la lámpara planta Va en el suelo Ajá Ahí voy a hacer las dos Tengo material Ah, me faltan hojas secas Ah, mira Aquí puedo poner este Aquí lo pongo Y aquí ponemos El almacén Para el agua Creo que nada más Va a caber uno Y creo que se va Va a ver más estético Pero para agarrar el agua No Este no Así Para que no quede mal ¿Pero por qué no está céntrico? Ahí está Céntrico Y aquí vamos Almacenando El agüita Como ves Creo que va a estar bien ¿No? Sí, porque ¿Ves que el agua Como que se...? Siento que podemos Acumular ahí bastante ¿Qué es eso? Ah, otro Ese es otro Mira aquí Podríamos poner Otro Otros dos Ya para tener ahí Bastante agua Y ya no sufrir tanto ¿Y esta cómo la acumulamos? La vas aventando Con las cantimploras Ah, ok Por eso las ponemos aquí cerquita Pero bueno Por aquí vamos a dejar El episodio Del día de hoy Ya va tomando Bastante, bastante Forma nuestra Nuestro gran imperio Vean como sea Desde que estábamos acá Sí, y es que Porque tengo aquí Una pequeña sorpresa Mira, mira, mira Tengo aquí ¿Mande? Mira, mira No, estoy viendo aquí la casita Voy a poner candelabros Dentro Vale A ver, con dos Creo que quede bien así Un talaraña y cochina Y ya se fue Tuvo miedo, eh Vio la construcción Y dijo no Yo creo que es una trampa Ah, mira Aquí se ve bastante bien Ahorita vas a A ver ya que entres Te vas a impresionar De mis habilidades Tal vez abajo Igual le podríamos poner algo Ah, sí está bien ya Ándale ¿Lo viste? Ándale Ah, no tengo nada Para construirlo Y es fácil de hacer Esto acá, esto acá Y ya Además es una iluminación Muy suave A ver Tú dale los últimos toques Falta en hojas secas No tenemos Por ahí yo había agarrado bastantes Aquí tengo un poquito Tengo hojas secas Estas ¿Y qué más era? Esto, ¿no? Más sabia ¿Por qué no me deja Acabar esto? Ahí está Tienes que dejarlo presionado Ahí está Luz, luz Ahí está Como de que nada Perfectísimo Y el fuego allá En el árbol Abajo de la madera Vio el fuego Sí, ya lo vi Pero bueno Por aquí vamos a dejar El capítulo del día de hoy Esperemos que les haya gustado Bastante, bastante Recuerden Los episodios anteriores Están aquí abajito En la descripción Síganos en nuestro Instagram ¿Y algo que quieras decir? Nada Que tomes ¡Oh! Mi rodillo Mira, atrapesó mi pie A ver, recógela Recógela No lo puedo ¡Ah! Es que bueno ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Tu boca! Está en mi cráneo Sí, ya vi Vamos a despedirlos A ver, a ver ¡Ah! ¡El tubo hombro! Ahí está Pero bueno ¿Algo que quieres decir, Max? Nada Que estén atentos Que tengan la campanita activa Y las notificaciones Y que no se pierda ningún Episodio de la serie Así es Nos vemos en la próxima ¡Bye! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!